El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, entregó computadores a docentes del municipio de Sonzón y los capacitó en informática. La intención es que los maestros del municipio estén enterados de los avances tecnológicos en información y comunicaciones y luego puedan transmitir estos saberes a sus estudiantes. Desarrollamos un diplomado el cual se llama IGNOVATIC, el cual busca que todos nuestros docentes sean docentes innovadores, valga la redundancia, para que la condición cognitiva de todos nuestros estudiantes en el municipio de Sonzón mejore cada día. Nuestra idea siempre ha sido fortalecer la educación desde la parte de la dotación. Pensamos que una institución educativa con buenas terminales o un docente con un buen computador puede hacer muchísimo más que un docente que no tiene conocimiento sobre la tecnología. Pues es muy interesante que nos estén dando las capacitaciones y además nos van a dar el computador, que es una herramienta imprescindible en este caso. Entonces ha sido algo muy bueno y muy interesante para nosotros como docentes y mejorar nuestra labor docente. Bueno, la capacitación que nos dio Computadores para Educar con Mintic consiste en el PLE, armando infogramas. El PLE es una herramienta que utilizamos para las clases, que nos sirve, porque a través de hipervínculos nosotros podemos trabajar tanto online, offline, dependiendo del tema que queramos. Y motiva mucho al estudiante porque ya no es solo utilizan los marcadores y tableros, sino que se le está dando otras actividades a los estudiantes y que va en concordancia con el tema que se está dando. Para los docentes que hicieron parte de estas capacitaciones, utilizar las herramientas tecnológicas en el diario Acontecer Pedagógico ayuda a fortalecer las clases y los aprendizajes de los estudiantes. Ahora tenemos los tableros digitales, tenemos los computadores, tenemos los videoin y tenemos el internet. A veces en los colegios sí tenemos la dificultad del internet porque es algo lento o no lo tenemos, pero con estas herramientas podemos bajar eso, tenerlo para darlo offline, entonces ya es otra cosa que nos va a servir y va a avanzar mucho para no aburrir tanto al estudiante. Se espera que con las capacitaciones a docentes disminuya la deserción escolar en las sedes beneficiadas e impacte positivamente en los resultados académicos.